Hola amigos, tengo un nuevo diseño de un amplificador diseñado por el señor G. Randy Sloan del libro que él publicó hace unos años atrás, desafortunadamente el caballero falleció en el 2010, algo triste porque, bueno, anyway, es triste, es triste que pasen esas cosas y pienso que él murió joven, bueno, vamos a continuar, este es un circuito, como dije que hizo el señor Randy, ahora mismo este es el esquemático de la figura 11.12 de su libro y como dicen abajo, el título dice en inglés, a high performance, amplified design, utilizing a mirror image, topology, and push-pull VA stage, intended for domestic hi-fi, high fidelity, maximum output equals 137 watts RMS at distortion, 0.0029% THD, punto. So, es un buen diseño, me dio curiosidad contra, yo dije, déjame ponerlo en el programa de multisim para simularlo, o sea, ahora mismo aquí está el circuito en el programa, en simulación, déjame decir, le cambio el color, lo que pasa es, posiblemente se aprecie mejor en blanco y negro, déjame, black and white, yo creo que es mejor que lo cambie de color, en color se ve blanco y negro, o sea, ahí sí se ve un poquito mejor. So, aquí está el circuito, pero la única diferencia es que le puse unos semiconductores que se usan mucho en aplicaciones de audio, son estos que están aquí, déjame ver si tengo el link para poder buscar la pieza, que es muy importante, ok, aquí está la pieza, vamos a buscar la data de ese componente, aquí lo dice claro, APNP, EPITACSIAL SILICON TRANSISTOR, esa palabra un poquito difícil de pronunciar, esta tiene Features, Audio Frequency Low Noise Amplified, complemento a el KSC 1845, tomé la decisión de usar estos semiconductores que son mejores, son mucho mejores para esta aplicación, como pueden ver aquí, aquí tengo el PMP, este es el PMP, déjame poner un zoom para que todos vean, el emisor, está apuntando hacia la base, si ya saben que ese es el PMP, entonces el de abajo es el NPN, que el emisor está apuntando hacia afuera, como pueden ver, eso es NPN, eso es para los que no sabían, pues Jenny cuesta que explicarle lo básico, bueno, logré hacer la simulación, una cosa que yo noté, es que por qué cuando hago videos, siempre la garganta la tengo en caja, para traerme un momentito aquí, perdone por el sonido, es que yo tengo que comprar un mejor micrófono, porque estoy usando una mierda de micrófono aquí, de unos audífonos que me compré cuando estaba en Irak, cuando yo era soldado, son unas porquerías, por eso que soy medio mecánico a veces, pero es igual, pues vamos a continuar aquí hablando en serio, eso aquí logré, ahora les voy a ayudar a ustedes, a los que tienen el programa de multi-sync, si tienen la versión 12, la 13 o la 14, yo tengo la 14 porque yo logré, acá me callo, shut up man, deja que me callo, les voy a demostrar cómo hacer las conexiones, este yo creo que todavía no he hecho el video de cómo hacer las conexiones para poner los instrumentos, lo que voy a hacer, voy a desconectar todo, para que ustedes vean cómo se conectan los instrumentos, el primer instrumento que está aquí, se llama el watímetro, yo siempre le pongo el watímetro, que es este que está aquí, tiene como dos, vómetro, tiene como dos, bueno, ¿tiene el carajo, está hablando ahí?, ok, está hablando, alguien está hablando ahí, tiene dos vómetros, como pueden ver, uno dice, va a ponerle zoom, que ustedes vean, uno dice voltios y el otro dice corriente, tienes que conectarlo de esta manera para que funcione, para medir potencia en vatios, tiene que conectar primero, este que está aquí, el positivo, donde va corriente, en el watímetro, wattmeter, ese en inglés, eso conecta esto a la bobina, que es la salida del amplificador, entonces el otro extremo, la parte negativa, esta que está aquí, va conectada a la carga, de esa manera, de esa la única manera que funcione, que funciona, aunque lo puedo hacer de otra manera también, puedes poner, hay otras maneras de hacerlo también, pero no lo hago de esa manera, yo lo hago diferente, eso yo creo que sería lo adecuado que lo hiciera de esa manera, se supone que la carga debe ir conectada, voy a poner la carga aquí al load, se supone que esta conexión va aquí, entonces esta va aquí, entra aquí, entonces la otra ya iría a tierra, voy a hacerlo de esta manera, para que ustedes visualmente vean como se hace la conexión, entonces hay dos maneras de hacerlo, yo siempre lo he hecho así desde hace mucho tiempo y siempre me ha funcionado bastante bien, eso quiere decir que el negativo de aquí, como pueden ver aquí hay un palito, van a ponerle un zoom para que ustedes vean, lo que pasa es que viene siendo en el pin 4, el pin 4 le ponen el tierra, el ground, vamos a buscar el ground, que es este que está aquí, yo siempre lo he hecho de esta manera, pero esto es una manera diferente, eso, figúrate, funciona así, porque la corriente va a pasar, la corriente de esa le va a pasar a través de la carga, y este va a tierra, eso tiene sentido, porque esto es lo que va a medir la corriente y esto va a calcular, ahora mismo el positivo que es el pin, el pin número 1 va conectado a la parte positiva, va puesto aquí, entonces el otro extremo, como pueden ver ahí está la conexión, el otro extremo del pin 2 del guatímetro, perdón que estoy moviendo mucho, el pin 2 va conectado a ground, eso para poder hacer, eso hace los cálculos requeridos para, esa es la conexión más o menos, entonces el osciloscopio, yo lo que hago es que yo lo pongo el positivo, vamos a ponerle el positivo aquí, yo coloco el positivo acá, ahora va a ser diferente porque estamos a ponerlo ahí, entonces el otro extremo del osciloscopio lo pongo a tierra, como pueden ver ahí, y ya, entonces el de la distorsión armónica, yo creo que lo puedo cambiar de ubicación, lo voy a poner acá, eso no importa donde lo vayan a poner, lo importante es que esté conectado a la salida del parlante, pues vamos a poner, iría aquí conectado, ahí está, lo hice un poco diferente hoy, pero las dos maneras funcionan igual, ok, ahora les voy a decir cómo colocar el generador de señal, es fácil, solamente son unos par de conexiones que tienes que hacer ahí básicamente, esta va a tierra, lo que pasa es que este circuito no trae los dos diodos y la resistencia de 10 ohmios que siempre se usan en el circuito, se lo voy a añadir a propósito, se lo voy a añadir porque eso es una nueva manera de, yo estaba leyendo que eso, eso es como una trampa para evitar las, unas pequeñas oscilaciones y cosas así, distorsiones, creo que eso fue lo que yo leí hace un tiempito atrás, pero vamos a ponerse el diodo, no puede ser el CN, voy a ponerle 1N914, que es el más común que se usa para esa aplicación, esto no lo tiene el circuito, solo vamos a añadirlo, dio 27, ahí está bien, yo creo, no hay ningún problema, entonces hay que ponerle otro, pero este hay que rotarlo, este 180 grados, aquí, entonces yo presiono, si tienen el programa, si presionas la LED, perdón, el botón que dice control en el keyboard y después lo dejas hundido y presionas la R para que pueda rotar el componente, como pueden ver ahí, lo puede rotar, ahí está, vamos a continuar aquí, estoy más o menos haciendo como si fuera una especie de demostración aquí, de estilo tutorial, entonces vamos a poner una resistencia ahora de 10 ohmios, que es la más común que se pone, ese circuito aparece en muchos de los diseños del señor OSTRIP, él siempre le pone una resistencia y diodos en paralelo, de esta manera, y funciona, funciona bien, ok, ahí está la conexión, ahora lo que voy a hacer es, voy a conectar el positivo en el generador de señal, como pueden ver aquí, el pin 1, lo voy a colocar al capacitor, que es la entrada de audio, entonces aquí le pongo un, a la patita del medio, vamos a ponerle ground, esto va a tierra, como pueden ver ahí, vamos a colocarlo aquí, entonces la patita, ahora la patita 3, que es la parte negativa de la señal, entonces vamos a conectarlo aquí, la parte negativa, ahí está completada la conexión, ahora mismo vamos ahora a ver la primera simulación, vamos, listo para encenderlo, si esta es la primera vez que ven este video, aquí hay un botoncito que dice run, pueden presionar la F5, ahora mismo voy a presionar al F5 para que empiece la simulación, voy a abrir las ventanitas, aquí está el guatímetro, está la ventanita de distorsión armónica y este es el osciloscopio, aquí en el osciloscopio, tienes que setearlo a AC, estás midiendo AC, no estás midiendo DC, recuerda, la salida de audio de un amplificador es AC, no DC, es AC, AC, yo siempre pongo los dos, aunque no estoy usando el otro, hace aquí y hace aquí, AC, estamos midiendo AC, entonces aquí donde dice single, normal, auto, no, yo le pongo normal, para que puedan ver la señal moviéndose, ahora voy a presionar la letra, perdón, en el keyboard F5, para activar la simulación, y no me quiso hacerlo, me hizo quedar mal, me hizo quedar mal, anyway, ahí está la simulación, pero le puse, le puse el diodo y la resistencia y me está saliendo con distorsión, porque ayer no tenía nada de distorsión, tiene 0.002%, que extraño, déjame ver una cosa, será porque, está extraño, pero no lo tenía, está raro, déjame ver una cosa, vamos a ver en el experimento, será porque como le añadí este circuito, déjame reducir esta resistencia a 4.7 ohm, a ver si eso ayuda a reducir, porque ese circuito no está en el esquemático original, déjame una cosa, sí, fíjate que extraño, verdad, ayer no me daba, ayer daba 0.00, increíble, todo este circuito parece que no es necesario que lo tenga, vamos a hacer una cosa, yo lo que voy a hacer, le voy a poner un alambrecito para jumpear eso, lo que voy a jumpear es este circuito, un alambrecito aquí, lo voy a jumpear para eliminar ese circuito, a ver qué pasa, mire que extraño, le puse eso y hizo distorsión, vamos a ver, oh, está haciendo lo mismo, ok, mira ahí bajo la distorsión, ve como pueden ver, ok, bueno que le estoy subiendo el volumen también, vamos a hacer una cosa, este amplificador está diseñado para proveer 137 vatios, básicamente casi 140 vatios, no estoy, oh, espérate, yo creo que fue que yo le cambié la frecuencia sin querer, déjame una cosa, vamos a bajarle la amplitud a 300 milivoltes, a ver si ya responde bien, vamos a ver, que extraño, a veces decirlo, el programa a ver si actúa extraño, actúa bastante extraño, yo creo que voy a tener que eliminar este circuito, voy a ponerle short 1 y 2, ahí está, vamos a ver ahora, que extraño, mira, no, no se vino a nada, oh, there you go, ok, ahí está bastante bien, mira, ahí está dando con 304 milivoltios, está dando 33 vatios y distorsión es 0.00, 0.000 por ciento, no tiene nada de distorsión, lo que note que la onda cuadrada como un poquito fea, eso fue lo que no lo note, como que no es muy bueno para ondas cuadradas, pero en sí, sí, pero es bastante bien, no sé que extraño, pero déjame ponerle esto como estaba, a ver, a ver, no, será que lo ponga, está bien, está bien, vamos a ver ahora, no, funciona igual, que extraño, bueno, no, está bien, está bien, ahí está, aparentemente, posiblemente ese circuito no sea necesario, bueno, ayer fue que yo empecé a hacer el layout, pero noté que va a ser un poco difícil, porque tiene bastantes componentes, ahora mismo aquí en el rail de arriba, es positivo, tiene cinco transistores, tiene el Q7, Q8, Q1, Q2 y Q10, son cinco en un solo lado, simétrico, solo, yo creo que tengo que hacer algunos cambios aquí, en verdad tengo que hacer unos cambios, oh, oh, espérate, aquí está la gomilla, la tengo encendida, está bien, voy a tener que hacer unos cambios aquí para que no sea tan complicado, posiblemente voy a tener que hacer un rail primero y después el otro rail, déjame mover esto para acá, ver una cosa, yo tengo una idea, yo creo que sería mejor que colocara esto encima de los otros, va a ser un poquito difícil este proyecto, déjame decirte, un poco difícil, ahora lo tengo que poner de esta manera, porque así puedo estar más cerca, déjame ponerle, ok, está bien, déjame build crew, para que no se separen, este sí, se va a ser difícil, déjame ver una cosa, voy a ponerlo aquí, separarlo, yo creo que ahí está bien, el único problema es que todas las letras están juntas y se ve un poquito confuso, confusión, está como confusión, déjame ponerle la gomilla, voy a mover todos estos componentes, este también, vamos a moverlo, que no esté tan cerca, yo creo que esa va a ser la mejor manera de poner los semiconductores, ahora tengo que mirar el esquemático, y hacer las debidas conexiones, so, ok, ayer estaba haciendo un video live stream, pero no sirvió porque mi servicio de internet no es muy bueno, y yo sé que algunos me estaban escribiendo, pero que lo que estaban escribiendo no podía responderle al momento, porque se tardaba, no sé, se tardaba mucho, no podía responder, pero anyway, traté de hacerlo lo más funny posible, para que se ha intervenido, a nadie le gusta ver a una persona haciendo circuitos de electrónica, eso no es divertido, prefieren ver a una persona cayéndose de frente, rompiéndose la nariz, que ver videos que sean importantes, pero anyway, ok, ahora tengo que poner Q7, el colector de Q7 va conectado al colector de Q1, ahora buscarlo, ok, vamos a ver, holy shit, espérate, mmm, lo que pasa es que tienen que ir, ok, tengo que explicarles algo, estos dos transistores que ven aquí, lo que pasa es que este esquemático se ve feísimo, déjame ver, mejor uso del esquemático que yo hice acá, ok, estos dos transistores, el Q7 y Q8, necesitan estar térmicamente acoplados uno al otro, porque necesitan tener la misma temperatura, solo tengo que ponerlos de frente, para poder este, como se llama, uno le pone un pedacito de tubito de eso, tú sabes el tubito ese que usan para sellar los cables, que tú le pones un lighter o un fósforo para que se cierre, eso hay que ponérselo al transistor, para que la temperatura sea igual entre los dos transistores, lo que voy a hacer ahora es, aquí está la información, Q7, lo que pasa es que esto va a estar según, Q7 a Q1, los dos colectores van juntos, vamos a ver, ok, Q7, aquí está, los dos colectores van juntos, yo creo que va a dar un pequeño problema aquí, a lo mejor tengo que buscarle la vuelta, es la ventaja que, hay una desventaja aquí, lo puse de esta manera, pero mira lo que pasa, lo que está pasando aquí, eso quiere decir, que necesito ponerlo, esa conexión, lo que pasa es que no quiero que se separen mucho, va a haber un poquito de problema aquí, porque ahora mismo, el emisor de Q1 y la base de Q2, perdón, la base de Q7, se va a ser difícil hacer las conexiones, porque no hay espacio para tirar los trazos, y yo estoy tratando de que los trazos sean al menos de 1.80, que sean bastante gruesitos, cosa que para evitar capacitancia y oscilaciones también, es un poquito difícil esto, ahora mismo tengo que averiguar donde va el emisor de Q1, vamos a ver donde va el emisor de Q1, el emisor de Q1 va conectado a la resistencia R2, R2, R2 está aquí, y por qué está conectado acá, esa es la pregunta mía, parece que hizo una mala conexión, no me di de cuenta, oye chicos, hizo una mala conexión, ok, Q7, espérate, que bruto, Q7, R2, va a Q7, emisor de Q7, y por qué lo tenía conectado mal, ve lo que te digo yo, eso es un proceso lento, lo que voy a hacer es, lo voy a hacer poco a poco, con calma, tal y como hice con los otros, con este diseño, este diseño, figúrate, me sorprendí de haberlo hecho tan rápido, porque es complicado, tratar de hacer todas las conexiones correctamente, es complicado, toma tiempo, reducir el tamaño y todo lo demás, es un poquito difícil, pero como pueden ver, este es el circuito, que no está presente en el esquemático, como el esquemático original, no tiene ese circuito, como pueden ver, la conexión negativa está puesta solamente a ground, o sea, como pueden ver ahí, no está ilustrado la parte negativa, aparentemente es la entrada positiva y ground, y ya está, y ya está conectado a la, aparentemente aquí es que va la conexión en donde está este símbolo de tierra, de ground, puede ser un poquito, este circuito se ha usado muchas veces, inclusive yo lo usé en el DX Super A, yo lo tengo hecho también, sí, sí, este muchacho que está hablando, mierda, no está haciendo nada, está muy lento, me cago en la puñeta, bueno, vamos a continuar aquí, ahora tengo que ver qué conexiones puedo hacer ahora, ahora te va a quedar bastante bien si lo hago de esta manera, oye, llego, yo creo que lo que puedo hacer es subir esto hacia arriba, cosa que las conexiones de vida las puedo hacer, porque en verdad no hacen falta que estén tan juntos, porque lo importante es que estos dos pares estén juntos uno de frente, cosa que los pueda unir térmicamente, pero te tengo que hacer esa pregunta, yo creo que hay, solamente se necesita que estos dos transistores estén juntos térmicamente, pero creo que Q1 y Q2 no hacen falta que estén térmicamente juntos, o sea, no necesitan estar térmicamente juntos, pero bueno, anyway, vamos a ver, tengo que hacer una pregunta a eso después al foro de electrónica, a ver, entonces, vamos a ver qué conexiones necesito ahora, el Q2, vamos para el Q2, el Q2, aquí, ahí está, el colector de Q2, está conectado al colector de Q8, vamos a ver, el Q2, aquí está el colector, va a conectar al colector, va a estar difícil esto, va a estar un poco difícil muchachos, voy a poner que la gomilla, la gomilla está encendida, sí, pues se pueden separar, eso no, eso no afecta, ok, ahora tengo que pensar, cómo voy a conectarlo, no quiero separar mucho, estos colectores van juntos, el colector, el colector de Q8, va al colector de Q2, Q8 a Q2, ok, ahí está, eso se vería de esta manera, pero hay un pequeñín problema, a lo menos que yo haga esto, estire el trazo, para que así, pueda hacer las conexiones de las otras resistencias, esta que está aquí, espérate, no es mala idea, espérate, jolo, 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 espérate, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que yo puedo mover esto, ok, vamos a ver, ok, sí, eso lo puedo poner de esa manera, porque recuerdan que, el Q8, si ven en el esquemático, la base y colector, están jumpeadas, eso no hay problema, que lo coloque ahí, van a mover, la base de Q8, y el colector, van jumpeadas por un alambrecito, eso básicamente, digo, están básicamente jumpeados en el circuito, o sea, lo puedo poner conectar aquí, no hay ningún problema, esa conexión ya está, ahora lo que voy a hacer, es, ver que otras conexiones puedo hacer ahora, de esos semiconductores, ahora lo que voy a buscar, R1, 33 ohm, y va conectado al emisor Q8, ahora lo que voy a buscarlo, R31, va conectado, a ver, no, perdón, el emisor, emisor, muy importante, emisor, como tiene que estar constantemente mirando, el circuito, déjame si lo puedo poner, uno al lado del otro, así no puedo, no tengo que estarle cada rato, mirando, ok, so, está mirando ahí, ok, Q8, emisor, R31, R31, mira aquí la conexión, aquí va a haber un problema, porque R2, tengo que ponerlo hacia abajo, entonces, oye, hacia abajo, vaya, o sea, R2, va, va conectado a, emisor de Q7, mira, Q7 está en el carajo, por acá, what the fuck, tengo otra idea, está bien, está bien, no hay problema, no hay problema, muy bien, que no cumba el pánico, está muy bien, lo que voy a hacer es que voy a pasar, esta resistencia la pongo abajo, vaya chico, abajo, la pongo abajo, entonces, ya puedo hacer la conexión de, más o menos que quede, entonces vamos a hacer la conexión aquí, de vida, después, más adelante, yo comprimo, empiezo a hacerla, a comprimir el circuito, ya eso está conectado, ok, que otra cosa está conectado, ok, ya eso está conectado, no, si, ya eso está, ahora necesito, conectar, R2, está conectado al emisor de Q7, vamos a hacer eso, ok, muy bien, ahí está la conexión, vamos a ponerle save, muy importante, que no se los olvide eso, bueno muchachos, voy a cortarle el video, voy a continuar más adelante, voy a continuar aquí solo, posiblemente no, no, no quieran estar toda una hora, viendo lo que estoy haciendo, que pasen un buen día muchachos, voy a continuar subiendo este video, le voy a poner el nombre de, que nombre le pongo, en la simulación, vamos a poner, que este se va, se llama, High Performance Amplified Design, le voy a poner ese título, High Performance Amplified, le voy a poner ese título, parte, esta viene siendo la parte 1, para continuar a la parte 2, está bien, voy a ponerle ese título, está bueno ese título, este es el circuito de ese caballero, ok muchachos, que pasen un buen día, que pasen un buen día,